La estirada ha causado su efecto y el balón va afuera. Una jugadora se ha hecho pupa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. 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 Las niñas no juegan a la pelota. El fútbol es de hombres. Estás loca si crees que te vas a dedicar a esto. El fútbol femenino parece otro deporte. Nunca van a llegar a un mundial. ¡Viene Chile, viene Chile, tira el alto gol! ¡Gol! ¡Chileno! 47 del segundo tiempo. Una zurda a la entrada del área por encima de la arquera Correa. Imposible para la número uno argentina. Zurda maravillosa. De la pancha Lara para poner el 4 a 0. Para decir que Chile va al mundial de Francia. Porque gracias a ustedes volvemos a ser mundialistas. Porque demostraron que el fútbol no tiene género. Porque son ustedes las que emparejaron la cancha. Porque nos llenaron de orgullo con su sacrificio. Porque luego de 21 años volvemos a Francia. Y estamos con ustedes. 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 Unidas por un sueño volvemos a Francia. ¡Gol! ¡Cilino! 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 ¡Cilino!